Allí han llegado las personas que están heridas de gravedad, va a ser muy importante esa versión y ese testimonio. Roger, buenas noches. Mónica, buenas noches. Buenas noches. Todo el territorio nacional, efectivamente, estamos desde los exteriores del hospital San Juan Bautista de Oral, donde hace instantes acaban de arribar los heridos que dejó este ataque por parte de sicarios extranjeros. Serían los propios compatriotas venezolanos quienes se dirigían a un campo deportivo en el sector metro siete y medio de la carretera Chancay-Guaral. Todo transcurría con total normalidad cuando al llegar a esta zona descampada y sin fluido eléctrico, fueron emboscados por parte de tres personas quienes eran motorizadas, según la Policía Nacional de Guaralmónica. Muy bien, Roger. Bueno, aparentemente habría sido un choque, vamos a decirlo de manera preliminar, porque es una información que está en desarrollo entre bandas y por eso decíamos que va a ser sumamente importante la versión de parte de quienes se encuentran en estado delicado, están en esta sección de trauma shock, pero imagino que la policía va a proteger esa posibilidad para tener la versión de fondo de lo que verdaderamente ha ocurrido, porque estamos hablando de vidas que han sido eliminadas en esta circunstancia. Muy bien, muchas gracias, Roger, por esta información en vivo y en directo.